¡Hey! ¿Qué tranza chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al Meca 200. En este video vamos a estar hablando sobre las reglas oficiales de la nueva invocación llamada Maximum Summon. Sí, esta invocación a la cual reaccionamos, aquí arribita te estoy dejando lo que viene siendo la liga para que vayas y veas ese video, cuando se hizo oficial esta nueva invocación. Ahora ya salieron las reglas oficiales para el Maximum Summon, de las cuales vamos a estar hablando. ¡Ojo! Todo esto nada más se está utilizando, o bueno, esta invocación nada más existe en lo que viene siendo los Rush Duels. Sí, esta modalidad de duelos que son muy parecidos a los Speed Duel, pero que nada más existen en OCG. Aunque, 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 supuestamente ya están un 90% confirmados que van a estar llegando aquí a TSG. ¿Por qué? Esto debido a que sí, los Rush Duels y Yu-Gi-Oh! 7s han tenido un éxito impresionante en Asia. Y bueno, pues como sabemos que esto se trata de Bijujos, lo más seguro es que lo vayan a estar globalizando los Rush Duels. Porque, pues si tú pones en una balanza Speed Duels y Rush Duels, la neta es que los Rush Duels le dieron una santa paliza a los Speed Duels. Y ahora con lo de Maximum Summon, pues la verdad, incluso yo me siento un poquito atraído. Si no tanto tal vez por los duelos, si por estas nuevas cartas que se ven bastante, bastante buenas. Entonces, vamos pues a explicarles cómo funciona el Maximum Summon, cuáles son sus reglas. Porque, pues todo esto es de Yu-Gi-Oh! y este es un canal de Yu-Gi-Oh! y aquí hablamos de muchas cosas de Yu-Gi-Oh! Ok, ya estamos viendo en pantalla una de las nuevas cartas que estarán saliendo para lo que vienen siendo las invocaciones Maximum. De momento nada más existen dos cartas Maximum. ¿De qué se trata todo esto? Primero que nada, déjenme les digo que no, no es igual a como ustedes me decían anteriormente. Debido a que ustedes me ponían el ejemplo de los Guardianes que están aquí apareciendo en su pantalla. Esos Guardianes de los cuales había tres monstruos y luego después salía una carta en la cual esos tres monstruos estaban posicionados. Estas cartas de Maximum Summon no son iguales y no es parecido a eso. Digo, las piezas de Maximum Summon son tres cartas diferentes que juntas hacen una sola carta. No significa que una carta sea una cosa, una carta otra, otra carta otra y saquen otra carta en la cual se combinen las tres. No, aquí en estas las tres cartas hacen una sola carta y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos viendo que esta carta que está en pantalla se llama Super Magnum Overroad. Es un atributo Dark. Tiene nivel 10, eso quiere decir que necesitas dos monstruos de sacrificio para que este monstruo caiga. Tiene ataque de 1900 y defensa de cero. Aparte, dice que tú puedes invocar de Maximum Summon conjunto con lo que viene siendo el Super Magnum Overroad L y el Super Magnum Overroad R, que vienen siendo Left y Right, o sea, izquierda y derecha. Su efecto continuo dice que esta carta no puede ser destruida por efectos de trampas de tu oponente, ¿ok? Esa es la carta por individual. Ahora, la carta que le sigue pues viene siendo Super Magnum Overroad L de nivel 4, ataque de 800, defensa de cero. De requerimientos dice que para Maximum Summon tú puedes activarla enviando una carta de tu mano al cementerio si tus puntos de vida son menores a los de tu oponente. Su efecto dice que hasta el final del turno esta carta gana ataque igual a la diferencia de puntos de vida, ¿ok? Está bastante decente. Y Super Magnum Overroad R, o sea, Right, o sea, derecha, es de nivel 3, 500 de ataque y cero de defensa. Esta carta dice que su efecto dice que tú seleccionas un monstruo boca arriba que tu oponente controle. Hasta el final de este turno esta carta gana 200 de ataque igual al nivel del monstruo de ese que acabas de seleccionar. Entonces, tienes estas 3 cartas en tu mano, las 3 las tienes en tu mano, tienes un espacio de 3 espacios en tu campo y los 3 lo vas a invocar al mismo tiempo. Así que, pam, 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 las invocas al mismo tiempo y juntas hacen a esta carta. ¿Ven? Es lo que les decía, que por separado tienen estas piezas y juntas ya se ven de esta forma. Así se va a ver en tu tablero. Ahora, ¿qué tiene de diferente? Bueno, pues tiene de diferente que todo, 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 todos los estatus de la carta van a estar en la parte de en medio. Eso quiere decir que todas estas 3 cartas son en conjunto un solo monstruo, ¿ok? Es un solo monstruo, es solamente una invocación. ¿Cómo es solamente un monstruo? Su nombre va a ser Super Magnum Overroad y va a ser de atributo de Dark. Y aquí no tiene 1900 de ataque, sino aquí dice Maximum Ataque 3500. O sea, que todo este monstruo de aquí, todas las cartas que están viendo en su pantalla, tiene 3500 de ataque. No tiene defensa, por lo mismo no puede ponerse en modo de defensa. Únicamente en modo de ataque. Ahora, como tienes estas 3 piezas, tú te preguntarás, ¿ok, pero puedo activar los efectos de L, del de en medio y de la derecha, una vez por turno? La respuesta es sí. Sí puedes activar los efectos de cada uno una vez por turno. ¿Por qué? Porque aunque funciona como un solo monstruo, puedes activar los efectos de manera individual. Si tú tienes un monstruo también en tu mano de nivel 6 o de nivel 5, puedes tributar a este monstruo que está viendo aquí en su pantalla para la invocación de tu monstruo de la mano. Si tú tributas, por ejemplo, a la parte de L para que se baje un monstruo de nivel 5, se van a ir las 3 cartas. No solamente se va a ir la pieza L. ¿Por qué? Porque todas las 3 cartas funcionan como una en este momento. Bueno, o en el momento en el que tú lo hiciste, Maximum Summon. ¿Ok? Hasta ahí estamos comprendiendo todo cómo funciona el Maximum Summon. Es bastante sencillo, no tiene mucha complicidad. Ahora, ¿qué más es de otra regla que les tengo que decir? Ah, otra regla es que para el Maximum Summon tienes que tener las 3 piezas en tu mano y bajarlas al mismo tiempo. Si tú ya tienes 3 monstruos en el campo, los 3 monstruos se van a ir al cementerio y vas a invocar este monstruo así, pa, 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 al mismo tiempo para que caiga tu Maximum Summon. Ahora, tú puedes invocar de manera normal primero a R, después de manera normal a este de aquí y después de manera normal a L, por ejemplo. O sea, invocándolas en diferente orden. Eso no significa que en el campo sean un Maximum Summon. No, no. Tienes que hacer el Maximum Summon forzosamente desde tu mano al campo al mismo tiempo con las 3 cartas. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Entonces, es muy sencillo. Hasta ahí las reglas están así de fácil. O sea, si tú tienes las 3 cartas en tu mano, las invocas al mismo tiempo. Juntas hacen a un solo monstruo. Los estatus del monstruo se van a tomar de la carta de en medio. O sea, va a ser Dark. Su nombre va a ser Super Magnum Overroad. Va a tener 3500 de ataque. No tiene defensa, por lo cual no se puede poner en modo defensa. Puedes activar los efectos de cada carta. O sea, de la izquierda, del de en medio y del de la derecha por individual una vez por turno. Y este monstruo cuenta como un solo monstruo. Eso quiere decir que se puede utilizar las 3 cartas para la invocación de un monstruo de nivel 5 o un monstruo de nivel 6. Ya que esos necesitan un monstruo de nivel 4 o menor para su invocación. Y en este caso, bueno, pues puede ser cualquiera de ellos. ¿Ok? Bueno, pues necesitan un monstruo X. No necesariamente tiene que ser de nivel 4 o menor. Necesitan un monstruo en el campo para la invocación de un monstruo de tributo de nivel 5 o 6. Esa es una regla súper básica en el mundo de Yugi. Entonces, ahí lo tienen a la Maximum Summon. ¿Cómo funciona? Es bastante sencilla. Hasta ahí se acaba. Pero no nada más eso nos revelaron. Porque también revelaron lo que vienen siendo Playmats. Sí, Playmats de los dos Maximum Summon de momento. Y vean nomás. ¡Hijo de eso, Mauser! ¡Vean nomás qué chulada de Playmats! ¿Qué es esto? ¡Yo quiero ese Playmats! ¡Vean qué chulada! No, no, no. Bueno, está hermosísimo ese Playmats. Y el que sigue, mira. ¡Uh, uh! ¡Uh! También está impresionante este Playmats. Está increíble. Está, vean. Es que cualquiera de los dos. O sea, los dos están impresionantes. Están súper, súper guapos de los dos Playmats. ¡Qué cosa más maravillosa! Y también nos revelaron cómo se ve el Maximum Summon del que reaccionamos. Que es este que están viendo en su pantalla. Este, por ejemplo, aquí tendría su nombre. Es de atributo luz. Tendría 4,000 de ataque. Y bueno, pues tiene sus efectos. Solo Dios sabe que hacen sus efectos, ¿verdad? O sea, bueno. Creo que sí están, pero no los traduje. Ok. Entonces, esa sería la Maximum Invocación. La Maximum Summon. Y bueno, pues es así de sencilla. O sea, vean. Está muy padre. Y la neta, a mí me encantó esta modalidad. Se me hace súper cool. Imagínense tener estas cartas, pero de colección. ¡Uf! En la carpeta se han de ver increíble. Y si son secretas, o si son ultras, o si son, este, no sé, gold. ¡Uf! 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 O sea, neta, con la rareza que les van a sacar, se va a ver súper, súper padre el poder invocar a los tres monstruos. Está muy, muy chido. Esperemos si este tipo de invocación también llegue a lo que viene siendo al mundo de Yu-Gi-Oh! Normal, al TSG que conocemos. Estaría bastante entretenido. Estaría bastante dinámico también. Y está muy, muy cool. Aparte, no es como que necesites más cartas del extra deck o nuevas, este, nuevas piezas en el tablero. Nuevas casillas. O sea, realmente puedes sacar cinco cartas. Las cuales, que si tienes las cinco, las puedes bajar al mismo tiempo. Y ¡pum! Fusionen a un monstruote. Estaría bastante, bastante, bastante cool. Y tendría muchísima diversidad. Estaría bastante padre ver eso. No sé si va a ocurrir. Pero al menos a mí, a mí sí me llama muchísimo la atención. Y es algo que se me hace bastante fresco por parte de Yu-Gi-Oh! Y la neta, estoy súper, súper emocionado por, este, por tener estas cartas. Yo la verdad, sí quiero estas cartas. Espero que si lleguen a TSG. Y si no, pues ni modo. Nomás me va a quedar el, ¿cómo se llama? La espinita de tenerlas y verlas así de lejitos. O si algún día voy a Japón, pues ahí las voy a poder comprar. Entonces, ahí están. Esto es el Maximum Summon. Así de fácil, así de sencillo es el Maximum Summon. Nada más está en Rush Duel. Como ya mencioné, nada más está en OCG. Pero ya está un 90% confirmado que va a estar saliendo aquí en TSG. ¿Te gusta lo que viene siendo el Maximum Summon? ¿Te llama la atención? Házmelo saber en los comentarios. ¿Te gustan también los playmats que están increíbles? O sea, los playmats, lo que sea de cada quien, se ven maravillosos. También házmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues, esta sería la expansión de lo que viene siendo el Rush Duel. Donde van a estar saliendo estas cartas, por si también te interesa. Bueno, pues aquí está la, este, la figura y la caja. Y así se va a estar viendo. Y está bastante cool porque ahí se ven los dos pros. Creo que son los dos protas. Los cuales ya tienen su Maximum Summon. Nos vemos en la próxima. Recuerden que eso solamente es un juego y nada más. Así que siempre hay que divertirse. Coméntenme acá abajo si les llama la atención todo esto. Y compartan y dejen sus likes. Y síganse suscribiendo. Y hagan todas esas cosas super cool que ustedes saben hacer. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.